Gracias por continuar con nosotros. Saludo como todas las tardes en Expectativa 21 a Patti Bello. Patti, ¿cómo estás? Hola, Guillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio que hoy nos acompaña. Preséntanos al invitado, por favor, Patti. Hoy nos acompaña Mario Martínez. Él es del Partido de Renovación Política Morelense. Va como diputado local por el segundo distrito. Mario, muchas gracias. Bienvenido. Al contrario, Patti. Al contrario, Edgar. Edgar, mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio, que es muy importante para nosotros. Pues aquí estamos a sus órdenes. Candidato, bueno, preguntarte quién es Mario Martínez, para quien no te conoce. Sí, Mario Martínez Aguirre. Bueno, pues yo soy nacido aquí en Cuernavaca. Soy una persona que tengo ahorita 30 años trabajando en la compañía de telecomunicaciones. Soy el actual secretario general de Telmex, del sindicato de telefonistas. Bueno, y pues bueno, mi arraigo, pues todo, mi primaria, secundaria, prepa, universidad, la tuve aquí en Morelos. Entonces, soy parte, pues, de esta gran ciudad, Cuernavaca, que me ha dado la oportunidad. Platicando aquí, atrás de Dineas, que yo tengo en mi tiempo laboral dos trabajos solamente. Uno, me dieron la oportunidad de trabajar en Nissan Mexicana. A los 17 años ya tenía ahí una planta. Y ahorita en Telmex, que son mis 30 años que tengo como servicio. ¿Naciste en Cuernavaca? Sí, nací en Cuernavaca. Así es. Y bueno, me fui yo de muy chiquito a la colonia Margarita Maza de Juárez, en Altavista. Tengo 49 años viviendo ahí en Altavista. Digo, vivimos en Temisco, una parte, y en la Carolina fue donde iniciaron. Pues bueno, ahí fue donde nacimos la Carolina y ya nos pasamos a la Margarita Maza de Juárez. Es una colonia que se hizo de burócratas y de maestros. En aquel entonces, pues bueno, mis papás trabajaron en gobierno. Fueron servidores públicos muchos años. Ellos tuvieron 45 años cada uno de mis papás. Mi mamá tuvo la oportunidad de ser también secretaria general de las trabajadoras del gobierno del estado. En su tiempo de Bejarano y de Lauro Ortega. Mi papá también trabajó con Lauro Ortega muchos años. 17, 18 años con Lauro Ortega. Y fue profesor de leyes ahí en gobierno con Porfirio Flores Ayala. Entonces traemos por ahí una base y un seno familiar de gente trabajadora. Comentando también, pues bueno, venimos de una familia deportista. Aquí en Cuernavaca por generaciones. Con primos que estuvieron a nivel profesional. Del Gallo Aguirre. Gabriel Núñez Aguirre es primo de nosotros. Estuvo como selección mexicana del fútbol. María Rebollo Aguirre, que también les mando un saludo. Porque todavía, gracias a Dios, los tenemos en vida. Del básquetbol, ¿no? Sí, del básquetbol. María fue seleccionada mexicana. Y también es prima, hermana de nosotros. Sí, Pancho Rebollo. También que es parte de la familia, del núcleo familiar. Este, que él es del taekwondo. Tiene 50 años dando clases de taekwondo. Y es profesor de toda la vida, pues de aquí de Morelos. Pues bueno, el arraigo que traemos, pues de generaciones. Que somos gente de bien, somos gente de trabajo. Y bueno, Mario Martínez Aguirre le gusta el deporte también. El hobby que tengo. Yo practiqué todos los deportes. Se puede decir béisbol, fútbol, básquetbol. Como hobby. Pero el fútbol americano es el que me apasiona. Por eso hay en la leyenda el Pantera. Así es. El Pantera, ¿verdad? Sí, así es. En la leyenda, pues de ahí viene el sobrenombre. Pantera se empezó en 1982. Yo ingresé a Pantera por ahí del 84, 83, 84. Pero bueno, tuve la fortuna de jugar en Chivigones. Allá arriba de la prepa 2. Yo iba en la secundaria apenas. Y tuve la oportunidad de jugar con el equipo de Broncos. Digo, hace ya 39 años. Es una historia. Es una historia y seguimos manteniendo ese equipo. Arturo Aldave Trulín era el que nos entrenaba. Y bueno, es parte de toda esta leyenda. Y me dieron la oportunidad en el 2017 de pertenecer al Salón de la Fama Nacional. Y ya me hicieron inmortal. Ya tengo ya mi cabeza y mi reconocimiento. Este museo, bueno, ese lugar está en Monterrey. Pero en el 2017, afortunadamente, con varios compañeros también que jugamos todo este tiempo y seguimos echando la cáscara, pues nos hicieron favor de reconocernos en vida. Mati Bell. Mario, andas caminando, recorriendo las colonias de Cornavaca. Andas a pie, recogiendo las vicisitudes, los comentarios de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? El tema de inclusión, el tema de género, de inclusión. ¿Cuáles serían las propuestas de Mario de llegar a una cubur, de ser diputado local? ¿Cuáles serían las propuestas? Sí, mira, principalmente, digo, el trabajo del diputado, digo, lo que pido yo primero que me den oportunidad de ser la voz del pueblo ante el Congreso. Digo, posteriormente, eso que mencionas, tenemos leyes, 175 leyes, 73 códigos que podemos revisar para que la ciudadanía tenga oportunidad de qué le toca al gobierno, qué le toca a la ciudadanía. La parte que tocaste ahorita, el partido Renovación Política, como bien lo dice su eslogan, es renovar políticas, renovar es crecer. Y dentro de eso, pues bueno, trae el cimiento, el partido de la inclusión. La inclusión, pues bueno, que entre las personas con discapacidad, la diversidad sexual, las personas con la tercera edad, que ya también nos limita la ley, buscar las leyes para que dentro del Congreso, pues podamos tener más inclusión con toda la gente que todavía puede dar algo por la ciudadanía. Lo más importante que yo creo ahorita es lo de la equidad de género. La equidad de género, pues bueno, ahorita tú sabes que ya por mayoría la mujer ya tiene un cierto peso, 53% que yo tengo ese dato. A lo mejor estoy mal, pero bueno, más o menos es las mujeres que tienen la oportunidad de hacer el cambio ahorita de este atraso que tenemos, ¿verdad? La situación de incluirlas a todos los niveles para ya tomar decisiones juntos, o sea, tanto mujer como hombre. A la par. A la par, exactamente. Digo, también Renovación Política Morelense hace ese cuadro que 50, 50, 50 mujeres, 50 hombres. Está el tema de nosotros como diputados, somos tres diputados, del uno y dos somos hombres. La compañera Carla García Holguín, que es la del Distrito 3, es mujer y la que nos va a representar o nos está representando como presidenta municipal, la licenciada Honorina Estrada Macedo, que también digo, finalmente son empresarios, son gente, pues antes de ser políticos, somos ciudadanos. Tenemos que ir incluyendo toda esta situación. ¿Qué me he encontrado yo dentro de las caminatas y, bueno, de presentarme con toda la gente en mi distrito? Pues bueno, son temas del agua, de la inseguridad, de los bacheos, de los alumbrados. Y es muy importante comentar que el trabajo del diputado no es ir a parchar una calle, no es ir a poner una lámpara, sino gestionar, tratar de que los servicios, los recursos lleguen a sus destinos. Nosotros somos los vigilantes de esa situación, tanto estatal como municipal. Entonces la gente está convencida de que, pues bueno, el cambio para bien somos alternativa. Digo, en el caso de que, vuelvo a insistirte, no hemos tenido ninguna situación que nos corran, que no nos atienda, que no es algo porque ha pasado. Vienen atrás de nosotros otros candidatos, con todo respeto. Digo, lo que mencionábamos hace un rato, no digo, y lo quiero hacer público porque, bueno, nosotros vamos a hacer una campaña limpia. O sea, no se vale, digo, y lo voy a decir. Finalmente, mis colas de ruta tienen una situación de poner otras publicidades de otros partidos y la otra es de que me están tirando lonas. Digo, y eso yo lo hago a luz pública porque tenemos evidencias. No quisiéramos nosotros tratar de hacer una guerra, sino simplemente, pues, recomendarles, pues, a todos los partidos que yo estoy dispuesto a hacer una carrera limpia, una campaña limpia, perdón, y también lo hagan. Hay que contener limpio. Sí, hay que contener limpio, así es. Sí, se supone que somos ciudadanos, se supone que vamos a lo mismo, para hacer un bien común para Cuernavaca, para rescatar cosas que no se han hecho. Y digo, finalmente, nosotros como Renovación Política Morelense, en mi caso, yo no tengo ningún problema con nadie, pero sí, la verdad es que nosotros como partidos traemos alguna situación de propagandas y de todo, pero, pues, bueno, andamos el día a día. No tenemos el recurso que los partidos grandes o los partidos de siempre tienen. Y, finalmente, pues, bueno, invitarlos, digo, porque sí tenemos evidencias. En su momento se va a hacer lo necesario, pero, bueno, los invito a que hagamos una campaña limpia. Candidato, rápidamente, tres propuestas. Tres propuestas, pues, bueno, en mi caso es legislar, gestionar, para que las leyes se acomoden al bien de la ciudadanía. En el caso del agua, digo, en el caso del agua, también vigilaremos, no sé cómo vamos a entrarle, no es mi tema como diputado, pero vamos a tratar de bajar recursos para que tanto el Estado como el municipio tengan la oportunidad de que esos proyectos se lleven a cabo. Digo, el tema de la mujer, la inclusión. O sea, la inclusión en todos los géneros, digo, no nada más la mujer, sino en todos los géneros de lo que había dicho, pues, va a ser parte de lo que tenemos que revisar y vigilar. Digo, le comentaba también, yo soy deportista, tengo la certeza y estoy cierto que abriendo esos espacios públicos que tenemos, que son públicos, pero no los tenemos como públicos, abrirlos para que la juventud, para que todas las personas que tengamos oportunidad de hacer todavía ejercicio, nos den oportunidad de eso. Y de ahí, pues, hay un arraigo, definitivamente, pues, deporte con economía, deporte con educación y cultura, pues, vamos a sacar a toda esa gente que anda vulnerable. Vulnerable, ¿por qué? Porque no hay chamba. Ahorita esto de la pandemia que nos pegó, pues, digo, ¿dónde está el gobierno dentro de sus necesidades? ¿Dónde está para que puedan apoyar a toda la economía local? No hay trabajo, no hay oportunidades. Entonces, yo me comprometo a revisar las leyes para que, pues, tanto el gobierno, te digo, estatal como municipal, tengan la oportunidad de que esos proyectos lleguen directamente a donde lo necesitan. Digo, finalmente, yo he visitado muchas colonias, casi lo mismo de lo que piden, la inseguridad, la oportunidad y el agua. Entonces, yo me comprometo a que revisemos y apoyar a quien esté al frente de eso. Entonces, primeramente, Dios, ojalá y tenga la oportunidad este 6 de junio un voto consciente y que lo hagan en cascada. O sea, Mario Martínez Aguirre de Pantera está como en segundo distrito, pero mis compañeros, somos un partido nada más con presencia estatal. No tenemos federal, pero digo, finalmente, ojalá y tengamos la oportunidad este 6 de junio concientizar el voto y que seamos una oportunidad o que nos den la oportunidad de representarlos. Y, pues, bueno, yo por ahí le dejaría, ¿no? Porque, finalmente, hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. Candidato, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias Edgar, gracias Patricia. Gracias. Un gusto y un saludo a tu auditorio. Vamos a la pausa, es breve, no se vaya.